Hola amigos, ¿ha tenido un sueño reciente que quiere interpretar? ¿Tiene un sueño que se repite muchas veces y le interesa conocer su significado? ¿Tiene curiosidad por saber qué significan esas cosas tan raras o espantosas que sueña de vez en cuando? Nuestro canal le ayudará a interpretar su sueño. Soñar con zapatos. Cuando se presenta este tipo de manifestación onírica hay que tomar en cuenta el contexto en que se nos presenta esta visión, ya que debido a esto es que podemos dar la explicación a lo que se nos ha presentado en nuestro subconsciente. El soñar con zapatos indica que debemos dar pasos firmes y no desmayar artes y otras circunstancias que se nos presentan. Las vivencias que experimentamos durante el día suelen ser un factor para poder desarrollar el mismo. Los zapatos en nuestros sueños están vinculados con nuestra personalidad. Es muy importante saber entender que los calzados pueden decir mucho de una persona. En el caso de las mujeres pueden ver en ellos un accesorio de los más sensuales y no les importa sufrir para usarlos con tal de estar a la moda. Los hombres por el contrario los utilizan de forma más natural y no están pendientes de esos detalles que a las mujeres les llama mucho la atención. Algunos los consideran fundamentales a la hora de vestirse. Por eso si has tenido una visión onírica y se presenta de forma continua quizás te están enviando un mensaje el cual no debes ignorar. Allí puede estar la clave en la cual puedas entender muchas cosas que estás pasando. En muchas ocasiones es el indicativo que debes liberarte del estrés que te genera haber adquirido tantas responsabilidades. Entonces ¿qué significa soñar con zapatos? Si has tenido la oportunidad de vivir esta experiencia donde has soñado con zapatos significa que ha llegado el momento de poner en orden tu vida ya que estás dedicando mucho más tiempo al trabajo y has dejado de lado las cosas que también son importantes en tu vida. La familia y tus amigos quieren hacerte saber que debes tomar un merecido descanso. El tema de la salud también se ve reflejado en este sueño. Son pocas las ocasiones que nos tomamos un tiempo para pensar y reflexionar, pues el significado de un sueño con zapatos nos indica que estamos haciendo las cosas de forma apresurada. El tiempo es nuestro gran enemigo al que no considerar que estamos desperdiciando las oportunidades que la vida te presenta y las estás dejando en un segundo plano. Saca lo mejor de ti para ayudar a los demás. Llegará el momento en el que te darás cuenta que ha sido la mejor decisión que has tomado. Soñar con zapatos nuevos. La vida siempre nos presenta una segunda oportunidad. En este tipo de sueños los zapatos nuevos nos indican que estamos pensando en grande y que se presentan nuevas oportunidades en el trabajo, lo cual es muy importante debido a que se aproximan a ascensos y nuevos cargos para estas personas. En el amor son muy afortunadas, las relaciones se fortalecen y se crean vínculos con su entorno familiar. Soñar con zapatos nuevos no siempre nos indica que todo será color de rosa. Se avecinan tiempos difíciles antes de poder alcanzar el éxito. Por suerte te sientes muy preparado para poder resolver los conflictos que están por venir. Trata de rodearte de personas con espíritu positivo. Ciertas personas suelen ser muy pesimistas y no es conveniente estar cerca de ellos. Las mujeres tienden a ser más extrovertidas. Un problema familiar hace que estés un poco triste, ya que por lo general no suelen suceder este tipo de situaciones en tu familia. Para las personas que tienen una visión onírica relacionada con zapatos nuevos, se enfrentarán a momentos engorrosos. Los soñantes son muy positivos y de mente abierta para solucionar sus problemas. Si sueñas con zapatos rotos. Cuando en tus sueños observas zapatos rotos, debes tener mucho cuidado en el aspecto económico. Tus finanzas se pueden ver muy afectadas si no sabes controlar los gastos innecesarios. Este tipo de sueño también significa pobreza y esto hace que estar muy preocupado es algo en lo que no puedas dejar de pensar. Pero la solución es saber distribuir los gastos en el hogar y sacar bien las cuentas para no llegar a tal extremo. Si queremos ver los resultados favorables en nuestro día a día, es fundamental no caer en provocaciones de terceras personas que nos quieran ver inmersos en problemas en el trabajo. Esta visión onírica nos indica buscar a una ayuda externa con personas de tu confianza. Quizá allí está la solución a tus dificultades. Los expertos en los sueños aseguran que estos son los soñantes que ejercen mucha fuerza interior y los hace ser cada día más fuertes. En el amor, será fundamental confiar en tu pareja. De ellos depende el éxito de tu relación. Pues los sueños con zapatos rotos significan que estás en la búsqueda de cambios a nivel personal. Trata siempre de mantener tu esencia y no que te dejes influenciar por aquellos que solo buscan tu amistad para su bien personal. Es importante buscar ayuda profesional. Ciertos cambios hacen que tu familia se preocupe por ti. Soñar con zapatos viejos. Podemos decir que al observar zapatos viejos en nuestros sueños, señala la falta de confianza que tenemos hacia los demás. Nos sentimos un poco cansados después de un largo día de trabajo. Trata de dedicar más tiempo para ti. Una visita inesperada de tus amigos del pasado te sorprende, pero hace que puedas distraerte un poco y liberar la mente de todas esas cosas que te agobian y que son el motivo por el que vives estresado. Es momento de cambiar la rutina. Lo que has repetido para ti te causa cansancio a nivel mental. Para liberar tensiones es momento de planificar un fin de semana con tus seres queridos. Recuerda, no todo en la vida es trabajo y a la larga se puede ver afectada tu salud. Por eso, los zapatos viejos auguran momentos buenos económicos, los cuales te ayudarán a liberar un poco tu economía. Los negocios son un punto fuerte y es tiempo de invertir. Para algunos expertos, quien ve en sueños zapatos rotos tendrá cansancio y agotamiento. Es momento de hacer grandes cambios favorables en tu vida y salir adelante con las grandes oportunidades que están frente a ti. No dejes pasar esos momentos oportunos que pueden significar mucho para tu futuro. Recuerda que debes vivir en el presente con una visión hacia el futuro donde grandes tiempos están por venir. Soñar con zapatos usados. Para estos soñantes, los zapatos usados representan mucho más en su vida. Significa que han recorrido mucho camino y quizás han llegado la oportunidad de abrirse a nuevas oportunidades. Pero para ello, primero debemos estar seguros qué es lo que en verdad quieres hacer después de haber estudiado las distintas opciones que se te presentan. Hay que tomar en cuenta cuál es el objetivo que te llevará a tomar esa decisión. Cuando creemos que todo en la vida lo tenemos solucionado es cuando hay que estar más pendiente. Porque una visión con zapatos usados puede significar un muy buen presagio. Tienes que ser muy consciente de que estás viviendo grandes en un momento del trabajo y en lo personal. Trata de mantener esa esencia que te hace ser diferente a los demás. Sigue con tu vida como la estás afrontando. Todavía faltan grandes alegrías en ella. La falta de comunicación puede ser un factor fundamental para que te veas involucrado en un malentendido. Los zapatos usados en tu sueño pueden ser sinónimo de venganza para algunos. Trata de proteger todo en tu entorno y hazle saber que siempre estarás para apoyarlos. No caigas en provocaciones que solo hacen que te sientas mal. Vive tu momento y demuéstrales de qué estás hecho para hacer el bien. Te deseo hoy el cumplimiento de tus deseos y un gran día. Suscríbete al canal. Nos vemos en los siguientes videos.